¿Cuáles son las tecnologías que tenemos disponibles en los BSDR? OpenPCD empezó combinando el kernel con protecciones desde la 3 cuadros. Siempre está como innovación en OpenPCD todos los resultados de tecnologías, más que nada por telas de radar, que nos genera una protección. Sobre kernel, lo que tenemos es el kernel exec que implementa WX, asegurando que la sección .code del kernel es ejecutable y no escribible. Bueno, la sección .code data es .code only, como su nombre lo sugiere. Udref se asegura que desde user space no se puede acceder a datos o que los punteros del kernel no puedan ser cambiados y que sean direcciones válidas. Caso contrario, el kernel genera una excepción. Estas son las cosas que tenemos en el kernel. Bueno, rando stack, seguro que el stack del kernel se ha randomizado en toda llamada fiscal. Bueno, estas cosas que les estoy nombrando que están en el kernel, o sea, se aplican en el kernel representando tecnologías que también vienen de afuera. Bueno, una técnica muy utilizada por los hackers es el stack buffer overflow y la técnica más común para explotarla es poner código en el stack, sobrescribir el red y saltar al código. O sea, de inyectar, código, saltar, ejecutar. El stack no ejecutable deja de esta técnica que es inútil ya que no se puede sobrescribir el red. Quizás si este es otra forma de saltar el código, puedes escribir el red. Como retun tulipc, retun ptl, retun stringcopy, retun get, retun syscal, retun data, text, code, que todas las intermedias son inútiles y ahora existen otras técnicas. Igualmente ahora estas técnicas también las voy a volver a reclamar. Ah, me preguntas mientras voy haciendo la charla. Bueno, como muchos de ustedes están pensando en hacer memoria escribible no ejecutable, por eso WX. Teóricamente sería imposible inyectar código de todas formas en los métodos mencionados anteriormente, excepto retun to data, retun to data, las funciones stringcopy y retun to get. Todo esto es referente a WX, que es un canario, que son los canarios. En nombre de canarios, vinieron los mineros, ellos los llevaban a las minas y al canario, al ser más sensible a los gases se moría entonces a morir. ¿Qué quiero decir más? O sea, metían un canario en una jaunita, bajaban a la mina y bueno, el canario al ser más sensible se moría primero antes que ellos. Bueno, pasa lo mismo con los programas, se pone un canario o cookie, si se crasheas, o sea, si se sobrescribe la cookie o el canario, para la expresión del programa. Que no vienen por mí a crashear, aunque suelen hacer algo. O sea, el programa puede tener una excepción, que salte la excepción si se pisó el canario mal, si, y sigue la excepción muy rara. Aunque es en casos muy raros que pasa esto. Porque confían completamente en si el canario está implementado. En primera instancia fueron horriblemente implementados con valores estáticos como 0000, luego reemplazados por 0000, con el 0000 en el medio, que estropeaba ese tracopy. Bueno, el resto para el software Gets, y todos sus amigos, FF para buenas distribuciones raras, y Luz para apoyarlos. Bueno. ¿Canarios randomizados? ¿Qué son los canarios más comunes usados? O sea, es la creación de los canarios que, bueno, el canario, por ejemplo, este que se puso acá, que es 0000AIFF0D, que es el más común, o sea, el más común, sino genérico. La mayoría de los canarios más comunes usados no llegan a ser tan poderosos como todos. ¿Sí? Como uno genérico, porque no puede, no sé yo, deshabitar tal función, por ejemplo, no tienen, capaz no tienen 0000, pero no vamos a ver que lo tengan, para deshabitar este tracopy. Bueno, asking that more in other space, se trata de cargar las librerías compartidas en espacios de memoria que comiencen con un NULL, como por ejemplo que comience con 0000, o sea, direcciones de memoria, funciones como tricompis o no estopear al encontrarse con el NULL. Aunque lo ideal sería mover el binario, limitable a ese espacio de memoria, cosa que no suele pasar. ¿Se entiende esto? O sea, se trata de que las librerías que se descarguen, ¿sí? estén en la posición de memoria que empiece con 00001, por ejemplo. ¿Sí? Para que cuando quieran sacar o quieran hacer algo con eso, en el caso de ese tracopy, detecta doble cero y termina. ¿Sí? ¿Saben para qué sirve ese tracopy, sí? Bueno, address space, layout organization. El principal detrás de esto es simple. El principio, ¿sí? Si las librerías de aplicación, el stack y todo el resto está totalmente randomizado, es medianamente bastante difícil que, o sea, se pueda llegar a saltar a un lado. Se tiene que poder predecir, o sacando una estadística, o te forcearlo. O sea, apuntar a una dirección estática, ¿sí? Un mil veces hasta que le pegás por él. ¿Sí? Porque cuando vos corres un programa, también podés ver que lleva el espacio de memoria que está ejecutando y siempre no va a saltar, no va a tener un bloque de salto muy grande, sino que va a saltar, yo sé que salta desde acá hasta acá. O sea que si yo sé que, no sé, el espacio de memoria que se está ejecutando está por el medio, cuando, si yo le pongo, si alguien le pone en un exploit ese espacio de memoria para ejecutarse, bueno, cuando empiezan a saltar, empiezan a saltar repetidas veces, en algún momento va a caer, ¿sí? Si yo puedo, bueno, sacar una estadística de ver cómo la computadora lo está generando eso, que es bastante difícil, se podría saber exactamente, bueno, dónde caer, pero la mayoría de veces se hace brute forceando. ¿Qué pasa cuando vos estás brute forceando? El tema es que, si es una, por ejemplo, una instalación de privilegio local, cuando estás brute forceando, le vamos a ponerle que lo puedas hacer, porque podés correr el programa, o sea, infinita cantidad de veces, ¿sí? Para poder brute forcearlo. En cambio, si estás intentando explotar un servidor, sé yo, cualquier tipo de servidor, o sea, de servicio, ¿no? O sea, la primera vez que lo intentás, no lo cuento que sea, porque obviamente la primera vez que lo intentás, si crasheas, se cae, ¿sí? Si lo haces mal, se cae, chau, no tenés otra oportunidad. Salvo que, no sé, que tenga atrás un demonio que lo esté levantando todo el tiempo, ¿sí? Es que hay varios servicios que se levantan automáticamente, ¿sí? Pero la mayoría no. Che, me parece que es muy rápido. Protecciones del HIP. Para explotar el HIP, lo más común es explotar las estructuras. Por ejemplo, free, cuando quiere liberar bloques o cuando los pide desde Maroc. Como, por ejemplo, el RTA en Lockhart Heap o New y más. Por ejemplo, con un link. Cuando lees un linkeando y nodo. Ahí está. No. Sí, está bien. Sin corromper, sería prep next, next, salta A y se va C, y prep se va A. Y no puse el ejemplo corrompido. Bueno, si ponemos esto corrompido, sería que esté apuntando al lugar que yo quiero que apunte. ¿Sí? O sea, ven donde dice A es next igual C y prep es igual A. O sea, yo lo cambio para que next es igual donde yo quiera y prep es igual a donde yo quiera. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna pregunta por el tintero del principio? No, si no, no se entendió nada, me parece. Bueno. Gracias. Si quieren más info, perdón. En la página de Lockhart Tor, ¿sí? Es una página que yo estoy tirando para documentar cosas. Tengo bastante info. Igualmente, yo ahora les explico todo rápido. Les estoy tirando las cosas que se pueden hacer. Los mecanismos de protección, que el 99% se puede va a ir pasear. La cuestión es cómo lo va a ir pasear. ¿Sí? Y todo mecanismo de protección tiene su complicación. O sea, yo, si tuviera que, qué sé yo, hablar sobre protecciones de HIT, puedo hacer toda una charla sobre HIT. Por ejemplo, cómo pueden hacer un codito en C, ¿sí? Para ver el SLR funcional, cargan una variable, la tiran a un buffer, imprimen la posibilidad de ese buffer, lo borren dos meses y van a ver que cambió. ¿Sí? Si lo imprimen muchas veces, se van a dar cuenta desde dónde hasta dónde está cambiando. ¿Sí? Nunca es muy grande. Pregunta. ¿Qué tipo de protección tiene? Todas las agotas que van a entrar. ¿Se implementan todas? Bien o cual, se implementan todas. Algunas pisan a otras. Ejecutable no es tan ejecutable. O sea, OpenBSD es el que más se implementa, ¿no? Pero tenés otros sistemas que no llegan a implementar ni bien todas las cosas. O te dicen implemento, no sé, Propolis, o StackWare, o lo que sea. O la que sea, o la que esté de momento. Y, en realidad, lo implementan un par de binarios y en otros no. Y, entonces, no sirve de nada. ¿Te respondí la pregunta? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Entonces, gracias. ¡Aplausos. Ah, bueno. Gracias.